Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Aries. Esta semana vas a estar vibrando con la energía de la suma sacerdotisa. Esto quiere decir que tú vas a tener inteligencia, vas a tener sabiduría para poder resolver cualquier cuestión que se te presente. Con toda seguridad y con toda bondad vas a poder celebrar todos los triunfos que esta semana van a estar llegando. También significa que puedes confiar con esa mujer que está a tu lado. Puede ser, yo veo aquí más como tu madre, como la persona que funge como tu madre material para que te dejes guiar por esos buenos consejos que siempre te da en base al amor y a la bondad que tú tienes. También puedes guiar a tus hijos con esa energía de madre, con esa energía de bondad que el universo te da una inteligencia y un amor hacia los demás. Ok, signo de Aries. En el mensaje angelical te dicen que esta semana mientras tú hables con la verdad y con la integridad se te van a abrir las puertas en general en el amor, en la amistad, en el negocio, en el trabajo y las cosas van a estar más tranquilas en cuestión familiar. En el dinero te dice que las cosas se están acomodando principalmente en el negocio para los que tienen negocio y en el trabajo. Hay que hacer equipo, aquí vienen cuatro personas con las que tú puedes hacer equipo, puedes hacer alguna inversión o poner algún negocio. Así que aquí viene la gran oportunidad para establecerte económicamente en un futuro. En la cuestión amorosa te dice el universo que ha llegado el momento de concluir. Si no estás a gusto, no estás a gusto con esta relación que tú estás viviendo, ha llegado el momento de darle la vuelta a la hoja, de concluir. A lo mejor la actitud que tú estás llevando con tu pareja no es la más indicada. Hay que hacer un plan B, hay que analizar y hay que cambiar esos juicios y actitudes. También no debes de permitir muchas situaciones que tu pareja haga hacia tu persona. Acuérdate que mientras más amor, comprensión, tolerancia y respeto haya hacia ti, lo puedes dar hacia los demás. Si todavía no estás en una relación de pareja, ha llegado el momento de concluir esa energía del pasado. A esa persona del pasado que fue tu pareja con la cual regresas, vas, regresas. Pues ha llegado el momento de concluir, de terminar esa relación y de aperturarte hacia la nueva energía amorosa que está llegando a tu vida y que posiblemente vaya a llegar. En tu suerte te dice el universo que tu día va a ser el día jueves. Tu número de la suerte es el 2, tu color para esta semana es el azul en cualquiera de sus tonalidades y la hora de éxito es a las 2 de la tarde para ti, signo de Aries. Como sugerencia esta semana yo te invito a que consigas incienso, esencia, aroma de lavanda. Te va a ayudar a mantener los niveles energéticos tranquilos. Te sugiero que consigas estos aromatizantes para tu hogar, tu negocio o tu casa. Debajo de tu cama siempre pon un vasito de agua todas las noches y al otro día lo tiras para que te ayude a recoger toda esa energía negativa que pueda haber en tu entorno a lo largo de tu día. Y bien, espero te haya gustado tu video, tu horóscopo para esta semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen inmediatamente todas las notificaciones. También me puedes seguir en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el título Pregúntale al Taro. Todas las preguntas que tú tengas, inquietudes, las puedes realizar ahí e inmediatamente se te responde. Es totalmente gratuito. Si tú requieres alguna consulta personalizada me puedes enviar un inbox y te comparto la información de lo que se requiere para poder agendar una consulta. Ok, espero que esta semana el amor, la bondad, la comprensión y la tolerancia vibren en tu entorno signo de Aries. Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.